¿Cómo se cortó? Mirá la presentación que se perdió. ¿Cómo se cortó? ¿Te puedo escuchar te gozo? Ya, claro. No, pero si no, ya habrá votado a votar. Diputado vino por la patria, ya se expresó. ¿Dónde voy a salir, dijo, no? Sí, sí, sí. No, a ver, está claro que Leandro Santoro tiene una posición contraria, absolutamente, al proyecto de mi ley. Ayer, entre otras cosas, lo que está hablando el oficialismo, con los 99 diputados es que no van a dar aprobación. Leandro, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, un abrazo grande, un abrazo grande, Mariana también. Ahí está Mariana. Bueno, Leandro, ¿qué jornada de ayer? Por supuesto, estábamos todos muy atentos a lo que pasaba en el Congreso, casi once horas de sesión, hoy continúa, el viernes se vota. Fue una sesión desde un momento muy acalorada, también pasaron cosas en la calle, y estamos todos expectantes a lo que se pueda resolver. ¿Cómo ves la situación? Todavía no sé cuál es la ley que vamos a votar. No lo sé. Que es una situación absolutamente anómala. Cuando vos empezás una sesión, la presidencia de la Cámara tiene la responsabilidad de imprimir el dictamen de mayoría, que es lo primero que se trata, que es lo que va a hacer después la ley una vez que se sancione. Bueno, ayer apareció un dictamen viejo, y no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de seguir la sesión por televisión. El secretario parlamentario empezó a enumerar los artículos que se sacaban y se modificaban, y bueno, era como un bingo, ¿no? Estábamos todos los diputados con el mamotreto de hojas, tachando, 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 tachando. Después habilitaron la discusión, y cuando habilitaron la discusión nos dimos cuenta que estaban negociando, fuera del Congreso, en otro lugar, distinto al que estábamos debatiendo, tres o cuatro artículos que son clave. Así que estábamos dando una discusión que en realidad era absolutamente abstracta, porque no se puede aprobar en general un proyecto si vos no sabés de lo que estamos hablando. ¿Cuáles son los artículos? ¿Y cuáles son esos artículos que se están negociando? Igual les digo a la gente, porque van a escuchar a representantes de la Libertad Avanza, que lo van a negar, pero hay dos buenas notas en Clarín y en La Nación, ambos diarios, que están contando en detalle cuáles son las negociaciones que se están llevando en este preciso momento. Se pueden meter en Clarín y en La Nación, en ambos diarios, hay dos notas que cuentan que continúan las negociaciones, cosa que está prohibido, ellos deberían haberlo discutido en comisiones, o como pedíamos nosotros, volver el proyecto a comisión, y de esa manera poder decirle a los diputados, usted tiene que pronunciarse por este proyecto, no por cualquier proyecto. Sí, yo conté al aire, Leandro, que Martín Mene me está reunido con diputados del PRO, sobre todo. Empezaron a las 10 de la mañana una reunión, en dos horas antes de la reunión formal. Bueno, son tan liberales ellos, deberían ajustarse más a las normas de la República, porque esto no se hace. El tratamiento exprés de esta ley refundacional es un papelón, la falta de debate en las comisiones correspondientes es una imprudencia total. Estamos modificando el Código Penal, Mariana, sin que haya pasado por la Comisión de Legislación Penal. No estamos boludeando, ¿eh? O sea, vos cuando tocas el Código Penal, estás hablando de la libertad de la gente. Claro, claro. Algo sensible. Bueno, hijo, entonces, ¿cómo es esto? Y nadie sabe. Ahora, supuestamente, están discutiendo con sus aliados dos o tres cosas que les interesa mucho. La primera es el tema de privatizaciones, lo cual me parece correcto. El gobierno quiere privatizar todo y un sector de sus aliados quiere ponerle un límite. Eso por un lado. Se habla del impuesto país, eso yo no lo sé, pero hoy lo menciona el diario Clarín, que es una negociación con los gobernadores. Estamos hablando de Guita para las provincias. Sí, hago un apartado ahí, porque estás diciendo información que está pasando ahora. Adorni, el secretario del vocero, va a anunciar a las once de la mañana que van a convocar, lo dijo Pichetto. En realidad, Pichetto le spoileó la noticia al vocero de que mi ley se va a juntar con los gobernadores para ver si pueden zanjar la coparticipación de ese impuesto. ¿Y entonces para qué hacemos la reunión ahora, la sesión? ¿Vos decís que la sesión todo tiene que ser nulo? A ver, lo que estoy diciendo es que así no se hace. Yo, digamos, no soy un temerario que tira cualquier cosa porque no cree en la consecuencia de las palabras. Soy un trato, es un tipo serio. Vos podés estar de acuerdo con este proyecto de país que propone mi ley, pero así no. Está mal esto. No hay discusión acá, ¿viste? Están hablando de cosas que son jodidas. Están hablando de privatizaciones. Están hablando de facultades delegadas, que era lo otro que me faltaba decirte. A ver, las facultades delegadas pueden ser de determinada característica o de otra. ¿Que da igual? ¿Me entiendes? O sea, que te juro que no los entiendo. O sea, no da igual, viejo. Hay que votarle cualquier cosa, Libro Cerro, sin saber lo que estamos votando. Es una cosa insuficiente. Estamos hablando de delegar facultades excepcionales legislativas al Poder Ejecutivo por un año. Lo que plantean los libertarios es que, Leandro, cuando Alberto Fernández asumió, también se hizo una ley en la cual se le delegaba facultades a Alberto Fernández para que tomara decisiones más prácticas sin pasar por el Congreso y que se basan en ese tipo de facultades delegadas, ahora reducidas, ¿no? Creo que es muy similar a lo que tuvo Alberto Fernández al inicio de su gestión. Pero, Mariana, no lo sé. ¿Dónde está escrito eso? Dice que ayer les pusieron en... Escúchame, experta. Habla anoche. Dice que tenían ustedes en la banca una hoja con las modificaciones. Una hoja, no. 500 hojas teníamos, pero era viejo. Pero es el mamotreto, como dijo hace un rato. ¿Y qué? ¿Y lo último? A ver, para que la gente entienda. Nos vieron eso, es verdad. Ahora, ¿ustedes vieron por la televisión que un señor en la Cámara de Diputados empezaba a decir, a ver, muchachos, anoten, artículo 1, se borra, artículo 50, se borra? ¿Lo vieron eso? Sí. Lo habrán transmitido. Estuvieron como 10... Incluso enumeraban los artículos, se equivocaba y se corregía. O sea, bueno, eso es modificación de un dictamen viejo. Por ejemplo, en eso que nos dieron, estaba la parte fiscal, que no estaba. Que ya la habían sacado, ¿se entiende? Entonces, una cosa es que te pongan un documento. Y otra cosa es que sea el documento por el que estemos reunidos y vayamos a votar en general. Que no era el caso, ¿se entiende? Es un engaño. ¿Y qué vamos camino a que si el gobierno tiene los votos para aprobarlo en general, pero después en particular, obviamente con disidencias y algunos artículos que se puedan caer? ¿Qué va a empezar? ¿La judicialización de esta ley ómnibus? La segunda parte, digo, ¿no? Sí, pero eso, a ver, también eso ya lo sabían. Por eso, al principio del gobierno habían dicho que le iban a convocar a Barra, porque era un tipo que tenía mucha influencia sobre el fuero contencioso administrativo. A ver, esto son las generales de la ley, le pasa a todos los gobiernos, y este gobierno que hace las cosas tan mal, le va a pasar más que a otros gobiernos. ¿Entendés? Porque fue lo que le pasó con el DNU. Que la Cámara, en lo laboral, le termina confirmando que esa reforma que hicieron por decreto no puede ir. Porque no se hacen así las cosas, esto no es una monarquía, ¿viste? O sea, y te juro que acá hay dos debates, ¿no? Un debate es lo que quieren hacer, y otro debate es cómo lo quieren hacer. Para la gente que se autopercibe liberal o se autodefine liberal, no puede estar de acuerdo con esto que está pasando. No puede estar, viejo. Leandro, ayer dijiste en tu alocución en el Congreso, hiciste referencia a lo que fueron las palabras del presidente de mi ley con respecto a que los diputados, o que algunos diputados habrían recibido, podrían recibir coimas, dijiste el presidente, eso lo tiene que denunciar. Vos, ¿cómo tomás las declaraciones de mi ley de ese momento? ¿Lo tomás como una presión? ¿Crees que eso puede llegar, uniéndome a la pregunta de Mariana, a viciar algún tipo de votación? ¿Y qué te parece? Porque yo lo que dije es, o lo denuncia, o se disculpa. Cualquiera puede tener un exabrupto, el presidente no debería, pero le puede pasar, como te puede pasar a vos, le puede pasar a Gustavo, a Mariana. Si tenés un exabrupto, lo tenés que corregir. Imaginate si por un exabrupto de ustedes la radio tuviese un problema legal. Tendrían problemas, ¿no? Si te tienen que pedir disculpas, no, si fue un error tuyo. Bueno, macho, no pasa nada. Si el presidente cometió un error, que diga, muchachos, me calenté, hice mal, bueno, está aprendiendo a ser presidente. No sería tan grave. Ahora, no solamente no se disculpa, sino que insiste. Y muchachos, esto que les voy a decir, y Mariana, no quiero ser con el género excluyente, lo puede comprobar la sociedad. El tipo dijo que iban a fundir las provincias y no lo acompañaban, y tres diputados de nuestro bloque abandonaron nuestro bloque, armaron un bloque propio porque su gobernador les pidió que lo hicieran porque se comió el apriete de mi ley. Yo te escucho. No tengo razón. Sí, sí, sí. Yo te escucho siempre muy sensato, Leandro. Hace tiempo y sos de hablar con todos los medios. Y lo que noto yo, que por ahí no nos bancamos que... Pero no ahora, ¿eh? Tampoco no nos bancamos cuando estaba Cristina, cuando estaba Macri. A veces no nos bancamos que gane el que no votamos. Y entonces se hace muy difícil la calle, se hace muy difícil opinar, se hace muy difícil debatir. Y pienso que con el nuevo gobierno a veces me ilusiono con que esto se termine, pero no, se va potenciando cada vez más. Y está muy difícil. Y si ayer lo que pasó en la calle también era bravo, ¿no? Terrible. Todo, ¿eh? Lo primero, para mí, todo ese operativo se arrojo. Bueno, se terminaron llevando detenidas tres chicas del radicalismo. ¿Qué son picoteros los radicales ahora? Del radicalismo orgánico. Sí, que pegan la liberación todos. Ya están liberados. Aprovecho, Leandro, que lo mencionás. Ya están liberados. Esto fue un orden del fiscal y ya están en la calle. Bueno, lo celebro. Lástima que las metieron en cara porque se comieron toda una noche de garrón. Por estar sentadas cantando el himno. Tres chicas del partido político de Rodrigo de Loredo, que es el que les está haciendo el acuerdo político para que puedan aprobar la ley. A ver, ¿alguien vio una cosa así? No existe esto que está pasando. No, no. No existe. Tres chicas. Vos me decís, no, mirá, se pelean con los piqueteros que le estaban cortando la nueve de julio porque no dejaban pasar las ambulancias. Muchachos, estos son todos fantasmas. Se terminaron llevando tres pibas de la Unión Cívica Radical y que estaban sentadas cantando el himno a las once de la noche. Más allá de que no hay claridad, ¿vos qué crees que va a pasar el viernes, Leandro? Porque ellos cuando hablan dicen, los votos los tenemos, en líneas generales se va a votar a favor del Derebu. ¿Cómo lo ves? No, creo que va a ser... A ver, supongo que sí, que va a pasar así. Salvo que suceda algo de último momento. Creo que la ley en general la van a terminar aprobando. De hecho nosotros, Gustavo, ayer, perdón, ya no sé, porque fue hace tres días que estuve sin dormir, propusimos una votación en particular para que el proyecto vuelva a comisión por esto de las irregularidades que te decía en el dictamen. Y perdimos esa votación, la perdimos 102 a 140 y pico. Entonces ahí ya te das una idea de cómo están conformadas las mayorías. El gobierno logró articular una mayoría con los bloques provinciales, con los radicales, con el bloque de Pichetto, pero es una mayoría frágil. Es una mayoría que te sirve para algunas cosas, pero no te sirve para todo. Entonces los tipos pueden, por ejemplo... Espera, te voy a explicar el fondo de esto para que la gente lo entienda. Hay un montón de diputados, un montón de diputados, que la ley les parece un asco, pero que no quieren quedar frente a la opinión pública como que le quitan gobernabilidad a mi ley. Entonces le quieren dar una batalla, una victoria simbólica, simbólica, pero no le quieren dar una victoria real. Entonces le dicen a mi ley, te voto la ley en general, que es como votarte la cáscara, pero el contenido te lo cambio. Mi ley quiere las dos cosas, quiere lo simbólico y quiere lo real. Y ahí empieza el problema porque no es un hombre de la política. Entonces lo manda a Franco, que sí es un hombre de la política, a negociar con los radicales, con los gobernadores. Entonces, Franco cree que llega a buen acuerdo, se lo comunica a mi ley y mi ley lo rompe y todo a foja cero. Está bien explicado. Sí, está muy bien explicado. Leandro, gracias por atendernos. La seguimos. Abrazo. Hasta luego. Leandro Santos.